¿Padeces de estreñimiento y tardas muchos días en ir al baño? Tómate una taza de té de comino en la noche y a otro día vas a hacer abundantes heces. Vamos a utilizar media cucharadita cafetera de comino, donde lo pueden encontrar en cualquier mercado. Lo vamos a poner a hervir en medio litro de agua durante 5 minutos. Aquí ya está hirviendo, lo vamos a dejar hervir durante 5 minutos. ¿Qué beneficio nos trae el tomar el té de comino? Es rico en hierro, nos ayuda a combatir la anemia, nos ayuda a reforzar el sistema inmunológico, lo cual aumenta las defensas. Si usted padece de insomnio, tómese una taza de este té y dormirá como un bebé, ya que actúa como un sedante natural y ayuda a relajar nuestro cuerpo. Si usted después de comer y dan muchas ganas de herutar, tómese una taza de este té caliente y le va a ayudar a tener una buena digestión. Le va a ayudar a quitar las flatulencias o gases, ayudando a desinflamar nuestro estómago. Elimina los parásitos intestinales. Reduce los niveles de colesterol en la sangre y los triglicéridos. Ayuda a desintoxicar nuestro cuerpo, evitando la retención de líquidos. Normaliza el periodo menstrual, quitando los cólicos menstruales. Si usted está lactando, es beneficioso para usted, ya que ayuda a la producción de leche. Si usted padece de glucosa elevada, el té de comino ayuda a nivelarla. ¿Cuántas tazas se puede tomar al día? Se puede tomar hasta dos tazas. ¿Por cuánto tiempo es recomendable tomarse este té? Se lo puede tomar diariamente en la noche durante un mes. Y recuerde que a otro día va a ser abundante.